Hola amigos, soy el Rolo y esto es Comic Fan. Hoy les voy a hablar un poco sobre el ojo de Agamotto. El ojo de Agamotto es uno de los dos objetos del oculto que están en el poder del Doctor Strange y que fueron otorgados por la entidad extradimensional conocida como Agamotto. El otro objeto es el orbe de Agamotto que permanece en el Sancta Cactorum de Strange. Bajo las órdenes del Doctor Strange, el ojo de Agamotto puede irradiar una cegadora luz blanca de fuerza mística inconmensurable. Baja la luz brillante llamada la luz que todo lo ve, el Doctor Strange puede ver cosas ocultas, invocar imágenes del pasado reciente y detectar entidades etéreas o corpóreas, sean seres animados o inanimados, mediante sus emisiones físicas o mágicas. Además, el ojo permite ver a Strange en el interior de las personas, una especie de proceso similar a leer la mente, que permite discernir si el sujeto dice la verdad. Cuando el Doctor Strange usa el ojo de Agamotto, este pierde su aspecto original y parece abrirse, tomando el aspecto de un gran ojo dorado cuyos párpados también parecen abrirse, y cuando sondea un ser vivo, también parece que lo está mirando. El ojo también puede abrir portales dimensionales, hacia la dimensión de bolsillo habitada por la entidad conocida como Agamotto. Cuando el ojo de Agamotto recibe la orden de abrir un portal dimensional, se separa de su portador y parece que levita en el aire, además de crecer de tamaño, adquiriendo varios pies. Cuando el ojo de Agamotto es usado, se establece un vínculo entre su portador y el ojo. Además, cuando el Doctor Strange toma su forma astral, una réplica astral del ojo lo acompaña, con los mismos poderes que la original, aunque menor intensidad. Actualmente, el ojo está en poder del Doctor Strange, aunque otros antes que él, debieron usarlo como anteriores hechiceros supremos. Bueno, esto es lo que podemos saber del ojo de Agamotto. Si el video te gustó, dale me gusta y compartilo, y no te olvides suscribirte para próximos videos. ¡Nos vemos!